Bueno, en el ámbito político, el ex presidente y aspirante, una vez más, a la presidencia de la República, Hipólito Mejía, en un encuentro en Santo Domingo, dijo que los jóvenes del país serán su prioridad, dice Hipólito, que estaba bastante mayorcito, y dice que Hipólito siempre ha sido un cherchoso, en el buen sentido de la palabra, un tipo que siempre ha caído bien en la juventud, Hipólito Mejía, y eso hay que reconocerlo, y el ex presidente Hipólito Mejía, instó a los jóvenes a prepararse para que sean el relevo institucional a los partidos políticos con eficiencia y honestidad sobre todas las cosas. Mejía, que afirmó que cumplirá el compromiso de que desde su próxima gestión de gobierno, a partir de 2020, la juventud alcance las más amplias oportunidades que, para que obtenga la experiencia necesaria en el manejo del Estado, y puedan empoderarse como relevo en la política dominicana, dominicana, ha dicho el señor Hipólito Mejía, Domínguez, el gurabero, es presidente de la República. Bueno, él dice algo positivo, algo bueno, pero entonces, ¿cómo es que tú aúpas el relevo, pero quieres ir por un segundo periodo? Porque lo primero que yo hago es, renuncio a mis aspiraciones, y le digo a Carolina Mejía, que es su hija, y es política, y es la secretaria general del PRM, el principal partido de oposición del país, ven, mi hija, ponte aquí, que es el relevo de lo más importante, y comienza a dar el paso. O a su compañero también, a Binader, que no ha pasado. También, que no es un jovencito, pero, si lo comparamos con Hipólito, es un muchacho, puede ser hijo de Hipólito. Entonces, pero bien, ojalá haya relevo, pero déjeme decirle, que independientemente de ese comentario, el pueblo se está dando cuenta que la nación necesita relevo, no necesariamente de edad. Sangre nueva. No necesariamente de sangre nueva. No, no, no. Deje ese término, déje ese término, póngalo a un lado, porque no, 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 no quiero que no se etiqueten. Como de lo mío, así. Tranquilo. Yo creo que el pueblo se está dando cuenta que la nación merece un relevo, y se ha ido viendo. Y no, y cuando decimos relevo, no nos referimos a la edad, respetamos bastante la experiencia. Pero relevo, ¿a qué es lo que nos referimos? Que si tú tienes 10 años, si tú tienes 3 periodos, 2 periodos, en algo, ya está bueno. Vamos a relevarte inmediatamente y necesariamente. En la política hay algo también un poco difícil. Los relevos tienen que ganarse. No, obviamente. Porque también los líderes no dejan su lugar. No, nadie sustituye a nadie. No, eso no es difícil. Por eso, ahora hay mucha gente que debe tener mucho cuidado con el asunto de Gonzalo y estas cosas. A propósito de relevo, y Sangre Nueva, y este asunto. Y sustitución. Y sustituciones. Y títeres. Porque... Usted lo mencionó a títeres. No. Fui yo que lo mencionó. Prácticamente lo mismo. Ok. Del fin. Sangre más a Sangre Nueva. Del fin. Sí, pero miren. Por ejemplo, ahí está el señor Gonzalo. ¿Qué pasa? Que está aspirando a la presidencia por el PNB. Es un hombre que ha crecido, como decían en los campos, como la verdolaga. Todo el mundo sabe por qué. No, yo no sé. Bueno, ha crecido porque... ¿Qué es la verdolaga? Es una... Es una hierba de esas que es mala. Yo soy de un campo, pero hay títeres. Es una hierba mala, de esas que se producen en los campos para las vacas, para las reces. Ok. Y crece... Y crece sin usted hacerle nada. Sin hacerle nada. Sí, crece. Por lo menos se la come las reces. Exacto. Entonces, ¿qué ocurre? Que el señor Gonzalo tiene días ahí, ha gastado, ya lo han dicho mucho, más de 2.000 millones de pesos. Yo no puedo creer eso. Y lo que faltan. Y tumbó, esto es increíble. Tumbó a fuertes del partido y de la nación. Eso pasó como en Santiago, yo recuerdo. ¿Cómo así? Sí, cuando en Santiago... Usted va a apuchar heridas. Bueno, voy a dar un cambio un poquito abrupto así, pero pasó en Santiago cuando Abel Martínez fue candidato, que Abel salió en un mes. Ah, ya. En un mes, Abel Martínez, y le ganó a gente que tenía ahí años aspirando. Sí, eso pasó. En esta ocasión está pasando similar. Y así, la diferencia es, la diferencia es que para la presidencia de la república. Sí, es más difícil. Y usted se está enfrentando en su propio partido con un señor que ha sido presidente tres veces y que es uno de los principales líderes de su partido. Sí. Esa es la diferencia. Y que tiene dinero también para competir. Ajá. Claro. Que no es... Tiene dinero. Como papeleta mató a menudo, en este caso, aquí hay papeleta, papeleta con papeleta. No tiene más cuartos que el Estado. Para regarlo así. Eso estamos claros. Ah, así todo el mundo tiene cuartos ahí. Feli Bautista tiene mucho dinero. Sí. Y Feli Bautista es el hombre principal de Leonel Fernández, soporte económico en esta campaña. Nunca se ha podido justificar todo el dinero. No ha sido condenado. Pero sí que su dinero es lícito. En una ocasión, déjame hacer un breve cuento. Usted sabe que Wikipedia, usted se inscribe y puede modificar algunos artículos y escribir. Usted sabe que Bautista fue condenado en un momento en el gobierno de Hipólito, en el primer gobierno de Hipólito. Pero luego salió en meses, porque no se comprobó hoy. En Wikipedia no te permite corregir que él fue condenado. No lo dice en ningún lado. No te permite publicar que él fue condenado. Y que bueno, porque no se encontró pruebas, pero ni siquiera te permite publicar que fue condenado. Por la deficiencia del mismo sistema y cómo se manejó el tema. Wikipedia, como dice, bueno, no tengo una aclaración, no tenemos una fuente totalmente fidedigna, no te permito publicarlo. Porque es un rey. Eso le ha apobrecido, Bautista. Sí, sí, sí. El formato y lo correcto que trabaja Wikipedia. Pero así van las cosas, Javier. Y quise citar el caso de Gonzalo, a propósito de política y de política y de estas cosas. Porque la situación en el PLD, hablaba con un amigo ayer y decía, anoche precisamente, que si el señor Gonzalo hubiese tenido un poquito más de tiempo, sí. Le da calor a la vida. Hay mucha posibilidad. Pero, señor, estamos viendo las antigüedades de Leónel Fernández. No sé si son pagas, si no son pagas, qué sé yo. Pero mucha gente está yendo. Hay mucho movimiento, falta poco, estamos hablando que faltan 21 días, 20 días. Hay una campaña que falta poco. Falta poco para ese día. Te voy a poner ahí, falta poco. Eso es lo que dice la campaña, que falta poco ya para, entonces, estas elecciones primarias. Dolió mucho esa campaña y te falta poco. Sí, sí, sí. Pero ya la competencia no es fácil, es fuerte, son dos fuertes. Uno por las condiciones que usted decía de ser tres veces presidente y el otro porque... Porque tiene el apoyo de rechazo. Y tiene poca tasa de rechazo. Hay que ser realista, que son dos cosas diferentes. Hay uno que tiene más tasa de rechazo que el otro. Ahora, la intención de voto también es otra cosa. No, porque siempre que ha sido presidente siempre va a tener más tasa de rechazo, obviamente. Pero vale, en este momento también se mide por ahí y bueno, es un punto que se puede verificar.